la tenemos que dirigir no sé a dónde exactamente no sé a dónde vamos pero puedo salir cuando quiera así que puede que necesite salir en algún momento antes de llegar al destino ryan hola falta poco si la veo parece que aterrizó escorada la antena parece en buen estado pero tengo que acercarme para inspeccionar con suerte el ias absorbió casi todo el impacto vale si no funciona voy a cruzar todos los dedos que tengo qué tal sara sigue descansando vamos a darle buenas noticias vale claro voy a tener que saltar por ahí tiene pinta ah lo hice no no hacía falta creo creo que cabía por debajo pero bueno vale ya está aquí como siempre las telas me dicen por dónde tengo que ir al escanear escanear que ha salido un escanear pero no sé cómo restos del arca labos la tierra se había se habría beneficiado mucho de tener esta arca una tecnología revolucionaria hecha añicos por mi culpa yo creo que no vale yo creo que nada más para escanear parece mentira que después del accidente todavía esté funcionando algo pero parece que sí vale tiene pinta de que tengo que ir por allí arriba y por aquí no 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 el ascensor sigue ahí el ascensor un medio roto Por ahí nada, así que tendré que saltar. ¡Se ha tropezado! El ascensor se me va a caer encima y yo voy a tener que saltar rápido. En un momento dado, seguro que el ascensor se va a caer. No se enganchó en ese último. A ver. Ahora. Pues no, no se me ha caído encima. Cortar. Por ahí. ¡Oh, se cae! ¿Qué es ese sonido? No, no significa nada. Cortar. 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 ¡Noooo! ¡Ahhh! A ver ¡Ah! Es que no es así Es que hay que ir por aquí No se puede saltar Estaba hecho para engañarme ¡Ay, Dios! Se iba a caer Los dos paneles se caen ¿Eso se puede cortar? No Es que todavía hay energía, ¿eh? Y hay cosas que funcionan Todavía hay oxígeno ¿Cómo puede ser que después de caerse Desde la órbita Sigue operativa? Vale Demasiada energía Menos mal Pongámosla en marcha Lástima que no podamos llevarla Y hay hasta agua aquí ¿Por qué hay agua? No veo ningún sitio donde conectar Este enlace Lo que sí veo Son paños Por ahí arriba Así que algo me dice Que voy a tener que subir Y esto Voy a intentar Colocarlo aquí Vale Vale, la energía esa es correcta Ah, aquí Hay dos Ah, mira Solo uno Este no es de los que tenían dos Solo tiene uno Tiene dos Tiene dos Ya decía yo Tiene dos Entonces Ahora Este que está aquí Eh, le sobra uno Demasiada energía Y al otro lado Hay otro, claro Y tengo que llevar A ver Que lo lleve el robot Pues no se puede colocar aquí Ahí Ahí se puede Pero sigo Sigo teniendo Que llegar hasta allí Para Para enlazar Los rayos No Desde aquí no No va a llegar No llega No llega No llega No llega Y se ha hecho daño encima Ah, vale Vale Algo Algo que No me cuadra Uno Dos rayos Sí, eso Alguna idea Dos rayos Y Cinco lugares A los que enlazarlo A no ser que esta puerta Vamos a ver Esta puerta A lo mejor Tengo que entrar ahí Sí Sí, sí Ahí se puede entrar Seguro Vale Pero cómo Ah, que aquí hay uno Ah, entonces sí Entonces sí se puede A ver Tengo unos No Vale, a ver, ¿este? Claro, tengo que enlazar esto todo y creo que con eso estaría, porque este está bien, sí. Solo tengo que saber cómo llegar hasta aquí. Ya he intentado saltar, pero no llega. Pero puedo probar de nuevo. No lo creo que pueda llegar. No llega, no llega. Tiene que haber otra manera. A ver, subir por aquí tampoco, ¿no? Y ahí no se engancha cuando sí que debería. Se podría subir perfectamente por ahí, pero no quiere. Seguro que se puede subir fácilmente, de alguna manera sencilla que no me he dado cuenta todavía. Y que yo sepa, el robot no puede manejar... Puede ponerlo... Pero no puede manejar los rayos. Y por dentro... Por dentro no tiene ningún sentido entrar. Y por arriba... Porque aquí... Espera, espera. Porque aquí se puede... Puede subir, va a ser por ahí. Va a ser por ahí. A ver... No te caigas. Voy a saltar mejor. Ya está. A ver, me voy a asegurar. Estos dos están bien. Y los del otro lado también. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Ah, ya está girando. Vale, pero ¿y qué? Está girando. Todos están bien. Vale, ¿qué me falta? Ah, no lo he alimentado. No lo he alimentado. Este sí, pero este no. Ahora sí. Muy bien, Ayla. Ya podemos conectar la MPT del arca a las hábitas. Estar encima de nosotros. Ahora la puerta esta, está abierta. Y tenemos un holograma. ¡No! 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 Sí señor, activa el protocolo de seguridad de la conexión de la MPT ya No lo entiendo Los insurgentes de Homeware intentan tomar el control de la colonia Desactiva el arcalavos por completo y añade un protocolo de autorización al software de la MPT Señor, si intentan iniciar la conexión de la MPT a las hábitats sin autorización Se explota, ya verás, configura los propulsores para que se sobreaceleren Por eso explotó, pero se quemarán, la labos quedaría la deriva Podría provocar una reacción encadeda en el fuselaje que destruiría la nave por completo Obedece, fija la condición de la autorización solo a permiso del descifrado de la Argus Entendido Vale, por eso explotó la nave Había un protocolo de seguridad que si alguien intentaba activarla Que los motores se aceleraran al máximo y explotara Ya sé por qué se estrelló el arca Cuando estalló la insurgencia de las hábitats MacArthur configuró un interruptor de seguridad en la conexión de la MPT La misma conexión de la MPT que casi reiniciamos en la labos Sí Si alguien reiniciaba la conexión sin su código del consejo, los propulsores se quemarían Eso destruyó la labos Voy a comprobar la antena Vale, suerte Vale, por aquí, por aquí, por aquí Vale, supongo Bueno, no, no Me está mandando hacia el otro lado Habrá otra puerta que se ha abierto y no me he enterado Llega el puente Por ahí Yo por ahí no puedo subir ¿Qué pasa? Uy, qué mal, el juego está mal aquí El juego está mal Se transparenta todo Vale, un pequeñito error del juego Y puedo seguir Ah, se atascó Menos mal que puedo hacer esto Y desatascarlo Vale, ¿puedo ver más allá? Sí Claro, pero cuando se aleja mucho Se ha muerto Qué fuerte Qué fuerte, no puede ser No me lo puedo creer, se ha muerto Porque como el robot estaba fuera del juego Se murió Vale, llegar al puente Yo creo que es por aquí No, no te caigas Esta vez sí he sido yo Ah, cortar Esto no la Un momento A ver ¿Por qué está esto? No me digas que tengo que volver a empezar No, dice llega al puente O sea, ya he activado Pero no está activado A ver Vale, por lo menos esto está en su sitio Vale, reconecta la MPT del Arca Hábitat Sí Al menos sé cómo se hace Vale, se va ahí Eh, pero no está todo Está muy raro esto, eh Está a medio hacer Hay cosas Por ejemplo Yo ya rompí el suelo Y ahora está cerrado Pero yo no he bajado esto A ver A ver Un rayo iba aquí Y el otro iba ahí Y los rayos no están Uno va ahí Y otro va ahí Esta parte del juego está Bastante rara Uy, no te caiga Y este aquí Y este aquí Vale Estará encima de nosotros Estará Ahora sí Vale Está por aquí Pero no creo que va Que el camino Bueno, no No voy a meter el robot ahí otra vez No vaya a ser Que se reinicie todo de nuevo Yo voy en sentido contrario Qué raro, qué raro Es que me parece muy raro Que sea por aquí A ver Antes de irme Ay, no Ni siquiera está descifrado esto Y no me lo descifra otra vez Uf, qué mal Creo que tengo que llegar hasta aquí Ajá Ya me extrañaba A mí Es por aquí No me deja descifrarlo de nuevo Esta parte del juego Este trocito Está bastante mal No sé si el A ver El texto Estará guardado Ahora Ah, vale Es que no quiero que se me caiga Ahora A ver si me suelto Ay, ay, ay Que no voy a considerar esto Como una caída Es por aquí A ver Cuenta esto Como No sé No sé si me ha contado O no me ha contado Pero como no lo puedo volver A mirar Pues nada No, no, no Pues no Por ahí no A no ser Que me tenga que enganchar Antes Puede ser Puede ser Que me tenga que enganchar Aquí No se engancha Bueno No se engancha Así que por ahí no es ¿Qué tengo que hacer? Oh, sí Pero hay que salir corriendo Antes de que caiga Es que si no es por ahí Es que si no es por ahí ¿Por dónde? Uy, ya está empezando a hacer cosas raras Bueno Esta viga no existe No es real Vamos Y a dónde tengo que llegar Ya no me marca Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Pero a lo mejor hay que salir corriendo Ah, ya lo veo Ya lo veo Ya veo lo que hay que hacer Si es por ahí Lo que pasa es que hay que esperarse Hay que engancharse Justo en la Cuando está girado Creo Creo que hay que engancharse A las paredes Cuando está cayendo Porque aquí no puede Ahora sí Qué graciosa Antes lo intenté Y no me dejó Ahora no se va a caer Y hago esto No se cae Vale ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Creo que no es por aquí No es por aquí Ahora no se cae Solo se cae Cuando estás un poquito más adelante Ahora Ahora Cuando estás ahí Cuando estás ahí se cae Salto Y me agarro Ahora Ahora sí Y hay que subir Uf Esta parte del juego Le he encontrado Unos cuantos fallos gordos Vale No lo repitamos nunca más No porque te ha muerto No, no porque te ha muerto tres o cuatro veces Si al menos escalar fuera fácil, pero menudo rollo. No, 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 uff, hay que hacer eso rápido. Vale, que hay que esperar a que esto caiga, ¿o qué? No, hay que ir por debajo. Vale, a ver si lo puedo hacer rápido. No llego. Es que escalar aquí es un rollo en este juego, ¿eh? Ah, cómo cuesta llegar hasta arriba. Vale. El eje lateral está desalineado. Con suerte, la hidráulica resistió el impacto. Iré al puente para comprobarlo. Cursemos los dedos. Vale, por ahí no parece que haya nada. Ey, no te caigas, encima se cae en un agujero. Tendré que subir por ahí, ¿no? Sí. Más escalada. Ahí no. 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 Cuidado, 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 que vértigo. No te caigas ahora, que ya estoy. Ya estamos arriba, por aquí, el oxígeno, me quedan dos unidades de oxígeno. Por ahí, por aquí, estará cerrado, sí. Ah, mira, ahí hay otro holograma, así que, a ver si, como este no lo puedo descifrar, ya verás. Vale, ya tengo oxígeno. Vale, activando la MPT... Lo que faltaba. Heyla, tenemos que subir a la antena para quitar los escombros de las juntas a mano. Vale, pues nada, más escalada. Vale, pues nada, más escalada. Espera, que puedo escanear esto. Ah, no, cortar. Está intentando, claro. Se está intentando abrir la antena, pero no puede. Creía que eso era algo del viento o algo así, pero no, no es el viento. Está intentando abrirse la antena. Claro, entonces la antena está montada en el morro de la nave. El morro se abre y la antena está dentro. Pero como el morro está destrozado, pues... Y ahora... Oh, que se cae. Pues sigue estando atascada por algo. Mirar. Ah, ya se abre. Y la antena no ha sufrido nada de daño. Está perfecta, eh. Bien, es la hora de la verdad. Tenemos que reconectar la antena. Si eso no funciona, en fin, jamás accederemos al panopticon. Ni volveremos. Eh, para subir... Por aquí. No, no puedo subir por ahí. Eso lo han hecho para que no pueda... Para que pueda salir, pero no entrar. Así que por ahí no es. Aquí está, este es el otro lado. Ah, menos mal, si se puede descifrar. Por tu madre, Guy. ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡No! Escucha, MacArthur ha saboteado los propulsores. Intenta reiniciar la MPT y nos quedaremos a la deriva o el arca podría estallar en mil pedazos. Es el único que puede autorizar la reconexión. Ya no sé, estamos ocupando de él. ¡Apártate! ¡No puedes! ¡Arlo, derriba la puerta! ¿Estás loca? ¡Vas a... ¡Ah! ¡Arlo se rompe! ¡Brecha en el casco! ¡Cierra de emergencia inminente! ¡Claro! ¡Estaban en el espacio! Estaban en el espacio, claro. ¡Gay! ¡Estoy en el panóptico! ¿La Lavos está bien? ¡MacArthur! ¡Isaac! ¡Los honguardiamos han agujereado la nave! ¡Vamos a... ¡Gay! ¡Se quedó! ¡Papá estaba en el panóptico durante las revueltas! ¡Lo sabía! ¡Tenemos que ir allí! ¡Tenemos que ir allí! Vale, esta puerta no se abre... ...así que hay que ir por aquí. ¡Funciona! A ver... ¡Sí! ¡Ok! Vale, hay que apuntar a... ...estableciendo conexión. ...es el rayo MPT más hermoso que he visto en mi vida. Vuelve, que nos vamos ya. Prepararé la hábitat para el despegue. Vale, nos vemos. Pero antes buscaré a mi padre. Y como siempre, hace lo que quiere. Kathy, estamos listos para irnos. ¿Has vuelto ya? Oh my way. Pídese. De camino. Llego enseguida. Mentira. Mentira, mentira. Vale, lo siguiente es... ...entra en el piso sola. Explora el panóptico. Vale, seguro que ahí se puede entrar. A ver, ¿es el padre? ¿No es el padre? Eila, ¿crees que es...? MacArthur. Vale. Dos de los tres miembros del consejo muertos. Solo falta el padre. La terminal panóptico. MacArthur supervisaba toda la colonia desde aquí. Tenía el control total sobre ella y sus habitantes. Otro holograma. No podrás huir, MacArthur. MacArthur, abre la puerta. William, basta ya. Reconecta la labos y zangemos este asunto. Rosa, tú y yo. Entre los dos está y destruyó todo lo que hemos construido. William. ¿Estás escuchando a mí? ¿Me estás oyendo? Ponte el traje, Isaac. ¿Qué haces? Ponte el traje y calla. Edward, aquí MacArthur. Si los amotinados no se retiran de inmediato, desconectaré el arca hábitats. William, no puedes. Nos matarás a todos. No a todos. A todos no. Cambia al oxígeno del traje. Ahí hay personas que aún creen en Edward, gente inocente. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo? Solo yo tengo la fuerza para hacer lo necesario, para salvar el proyecto. Así que sí, Isaac. Isaac. Isaac, ¿estás en el panóptico en con MacArthur? Isaac, responde, por favor. ¿Qué has hecho? Le acaba de arrancar el tubo de oxígeno. Lo siento. Vale, y el padre mata a MacArthur. Isaac, ¿sigues vivo? Lo que no entiendo es por qué no. Isaac no activó. Siento que hayamos llegado a esto. Le llama a MacArthur que active el hábitat. Claro, pero ¿por qué no lo activó él? ¿Por qué no lo activa? Lo siento mucho. Dejó que se murieran, ¿por qué? Y ahora es cuando lo activa, cuando todos han muerto ya. Labos. Gay, estoy en el panóptico. ¿La Labos está bien? Isaac, los honguardianos han agujereado la nave. Eso ya lo vimos antes. ¿Hay alguien en la nave? Responde. Adelante, arca la voz. Vale, esto lo vimos antes cuando se agujereaba la pared. Otward. No hay nadie. Charos. Gente de Marte. Soy Isaac Johansson. Reuníos conmigo en el Arcavita. Todos. Todos, pero ¿todos quién? Si están todos muertos. Nada que mirar por aquí. Tenemos que entrar ahí, Ayla. Tenemos que entrar ahí, Ayla. Está roto la... La cerradura está rota, así que... Habrá que entrar de otra manera. ¿Por aquí? No. Vale, yo creo que es más fácil intentarlo. Ah, no puede pasar. Ahora sí. Alzatando la valla, ¿no? Ah, por ahí arriba. Puede ser. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Vale, aquí pone algo de... Vale, aquí pone algo de... Vale, esto no es... Si puedo entrar aquí, puedo romper todos estos cierres. Pero como entra... O... O puedo romperlos desde aquí. Sí. Ah, por el otro lado no está roto. Ya está abierta la puerta. Y ahora hay que volver... Por aquí. Un baño aquí sin... Sin puerta ni nada. Qué asco. La cama, aquí es donde vivía el padre, supongo. Un tocadiscote. Antiguo. Vale, vamos a ver primero... Vamos a ver el mensaje. No hay mensaje. Ahí está el padre. Por favor, funcione. Funciona. Por favor, autorice la transmisión de radio cifrada saliente. Autorice, por favor, Argus. No me lo puedo creer. Osita lunar, le está dejando un mensaje a su hija. Yo... No puedo expresar con palabras lo mucho que te he echado de menos. Si estás oyendo esto, ya sabes desde dónde transmito. Hace dos años, la colonia Outward perdió la conexión con el Arca Labus, nuestra fuente de energía principal. Estoy emplazado en el Arca Vita. La misma nave que viste en la luna de pequeña, ¿recuerdas? En esta transmisión de radio está cifrada la ubicación exacta del Arca Vita. La reproduciré para que Aila la descifre. Que sepas, Osita lunar, que sigo vivo. Eso ya lo veremos. Búscame, por favor. Error de transmisión saliente. Venga ya. Vale, pero al final, su hija ha escuchado el mensaje. Y ellos también. No me cansé de decirle a Claire que no estabas lista para esto. Que no estarías a la altura. Pero ocultarnos esto... Nos vamos ahora mismo. Mira quién habla. ¿Perdona? Sé que solo me has traído para que le ablandara el corazón a mi padre y se entregara voluntariamente. Para que lo encierres para siempre. Sí, exactamente donde debe estar. ¿Era eso o qué? ¿El plan B? ¿Qué has hecho con las armas? Me he desecho de ellas. Las manzanas no caen lejos del árbol. Tienes mucho potencial para ayudar a mucha gente. Pero vas a echarlo todo a perder por tus motivaciones egoístas. Sarah, esa no es la forma de hacerlo. Claire se sentiría muy decepcionada si viese que eres igual que tu padre. Tan fuerte y tan débil. Eres tú quien ha traído las armas. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Venganza? Tu dolor te ha traído aquí, Sarah. ¿Quién es la débil? ¿Te imaginas por lo que he pasado? Intento hacer lo correcto. Intento salvar a todo el mundo. ¿Marchándote sin al Arca Vita? ¿No la necesita la Tierra? ¿O tienes demasiado miedo para enfrentarte a mi padre sin un arma en la mano? Me voy al Arca Vita. Voy a buscar a mi padre. Ni en un millón de años. ¡Ayla, ahora! ¡Ayla, ahora! ¿Sarah? ¡Cathy! ¿Qué haces? Lo estás arriesgando todo. Vuelve aquí enseguida. Estás poniendo en peligro la misión. Vale, y ahora... Sal del Arca. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde se sale? No era el ascensor el que me llevaba hasta aquí. Ah, por aquí. Vale, ya volvemos otra vez a... Tengo que entrar ahí entonces. Entrar ahí y activar esto. Ah, no, pero esto ya lo hice. Esto es cuando vine, ya lo hice. Entonces ya estará hecho todo. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que quieres morir? ¡Da media vuelta! ¡Vuelve ya! ¡Lo estropearás todo! Ah, que va sin el rover Yo creía... Ah, no, está ahí, está ahí Yo creía que iba a coger el rover Es que si no, sí que va a morir No lo puedo coger Ah, sí, sí puedo Es que con el rover sí se puede... Sí podemos llegar Sin él, ¿no? Sé lo que quieres encontrar Pero dudo que sea lo que tú quieres que sea Hemos visto el dolor y la destrucción Sabemos de lo que son capaces No deberíamos... Si quieres que lo diga, lo diré Tengo miedo Tengo miedo de lo que puedas encontrar Tengo miedo de que no salvemos la tierra Tengo miedo de tu padre Pero más que nada Tengo miedo de ti ¿Por qué? ¿Pero lo entiendes? El destino de todos nosotros está en tus manos Y no tengo claro lo que piensas hacer con él Por favor, no cargues con esto tú sola Kathy, por favor, vuelve No entiendo por qué quiere que vuelva No lo entiendo Ay, ay, que lo vuelco ¿Estás escuchando algo? No veo nada No veo nada No veo nada